¡Hola! Soy Anita de Anita Anita y el día de hoy les traigo el video de mi colección de maquillaje. Este video les pregunté por medio de Instagram y Facebook si ustedes querían verlo. Fueron varias las personitas que me dijeron que sí y le dieron like a la publicación que decidí hacerles este video. Y como este video va a estar un poco largo, mejor vamos a comenzar de una vez. Y bueno, voy a comenzar a mostrarles mi pequeña colección de maquillaje. Como pueden ver, ahorita no la tengo en mi rincón porque es la única forma en que podía mostrárselas con mayor facilidad porque están en la esquinita como que era un poco imposible. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí les muestro que tengo tres cajoneras. Esta tiene tres cajones, esta otra tiene tres cajones y esta es un cajón de zapatos, pero también lo uso para mi maquillaje. Y estas son las únicas cajoneras que tengo yo para mis cosas. Voy a comenzar mostrándoles un poquito aquí arriba cómo funcionan las cosas. Aquí ustedes pueden ver, tengo mi colección de brochas. En este plástico, es un organizador de plástico, no es de acrílico. Tengo mis brochas. Estas son mis favoritas. Estas las utilizo para iluminar, para rubor, rubor y base. En la parte de atrás tengo estos jarroncitos. Tengo cuatro jarroncitos con más brochas. Estas se las muestro bien. Son cuatro. En este último, si ustedes pueden darse cuenta, este lo hice en un video para ustedes. Que si no lo han visto, les voy a dejar aquí arriba el enlace para que vayan a verlo. Aquí están mis brochas. Estas son las últimas que compré en el pedido que hice de Threadlink. Y estas brochas me fascinan. En este otro tengo la mayoría de las brochas son para los ojos. Tengo algunas que han venido en mi bolsita Ipsy, como esta, esta otra. Tengo varias. Esta también me llegó en Ipsy. Esta la uso para el corrector. Son un poquito sucias, perdónenme. En este otro, estas casi no las uso mucho. Esta era como para contorno, para iluminar, para la base, pero casi no me gustó usarla en base. Y esta pues era para, no sé, para quitarme así como cuando me cae maquillaje abajo de los ojos. Y en esta otra tengo las que más uso para los ojos, que venían junto con estas cuando las compré. Y esta para el iluminador. Estas son mis brochas. Si se pueden dar cuenta, en la parte de atrás tengo esta bolsita algo sucia. En esta bolsita tengo unos lápices delineadores, pero la verdad no los utilizo mucho. Tengo negro, blanco, azul. Y pues los tengo aquí nada más aguardados. Este café, por si los llego a ocupar para alguna ocasión, alguna cosa, los tengo ahí escondiditos. Vamos a volvernos a brincar a la parte de enfrente de este organizador de plástico. Y como pueden darse cuenta, aquí tengo estos productos para la cara. Tengo este primer para el maquillaje. Tengo cremas para la piel. Esta no la he usado, me llegó en Ipsy. Van a ver muchos productos de Ipsy, lo siento. Este también es un hidratante para el rostro. De Ipsy también. Tengo mis correctores de Ipsy. Tengo este exfoliante para labios, que es de la marca Mary Kate, el Satin Lips, que me encanta. Tengo una prebase de sombras. Otra crema para el rostro, esta tampoco la he utilizado. Y tengo mi encantadísimo Wonder Stick de NYX, que me fascina. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, en este apartado de aquí, tengo producto para el rostro y algunos correctores y prebases. Estos son los que más utilizo, aunque algunas cremas aún no las he usado. Pero por eso están aquí arriba, porque quiero rápido probarlas. Nos entramos al apartadito de aquí atrás. Y aquí tengo labiales de la marca LA Girl, que son los mate, que secan en mate y se te quedan bien pegados. Tengo un tono anaranjadito, uno rojo, rosita, dos tonos de morado. Y este también es de la marca, pero este no es de ese estilo. Este no seca así en mate, bien seco. Y este es en azul. De este otro lado tengo más labiales. Tengo este azul, que es como de los colores Macaron de NYX. Tengo este rosita, que es uno de mis favoritos. Tengo este nuevo, que me llegó en mi bolsita Ipsy. Al igual que este rojo de la marca Tarte, también de mi bolsita Ipsy. En frente de esos labiales, tengo esta colección. Esta es mi colección de los labiales de Wet n Wild. Tengo 3, 6, 9, 12, 13 labiales de la marca Wet n Wild. Y la verdad es que estos me fascinan. Aquí pueden ver este huerfanito. Este es mi labial de la marca Milani. Es el único que tengo, pero quisiera llenar esta parte de aquí con labiales de Milani. Cajoncito de aquí. Tengo más bien como sombras, aunque tengo este perfumito aquí perdido. Este me llegó también en mi primer bolsita de Ipsy. La primera bolsita. Esta sombra que me fascina. También tengo esta sombra de MAC, que tengo años con ella. Son de los pigmentos sueltos. Se me hace hermoso este color. Es como un color verde militar. Se llama Pound. Es un tono, es como verdecito doradito. Me fascina. Luego aquí también tengo estas otras sombras. Estos son dos sombras de la tienda Ultra. Una es como negra con plateado. Y la otra es azul metálica. Están preciosas las dos. Y también aquí tengo un trío que me llegó en mi bolsita Ipsy de City Color. Como pueden darse cuenta, aquí tengo unas cuantas sombras sueltas. Y de este otro lado, de este cajón, tengo todos estos antibacteriales. Este me encanta. Huele riquísimo a menta con eucalipto. Y dice que te... Dice Stress Relief. Te libera del estrés. También tengo la cremita del mismo aroma. Y estos otros, este es de como navideño. Tengo unos aquí de Carlitos, que es este y este negro de acá. Porque tienen olores muy fuertes, perfume de hombre. Y también tengo este de Mimosas. Y este también muy navideño. Y también tengo uno en mi bolsa. Pero mientras, estos de aquí, aquí están listos. Bueno, eso es lo que tengo aquí en la parte superior de este mueble. Vamos a comenzar con el primer cajón. Oh, lo siento. También aquí arriba tenía... Mírenlo aquí. Así diciéndome, ¡Ey, ponme baterías! Por eso lo tengo aquí, aquí. Para que cada que se me caiga, me acuerde que tengo que ponerle baterías. Bueno, abramos el cajón. Y este cajón luce así, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a empezar de aquí. A mí siempre me gusta tener esta solución para los ojos. Ya que se me irritan mucho y se me ponen muy rojos. Y este me fascina y siempre lo tengo aquí en el primer cajón a la mano. Y aquí tengo mis sacasejas. Y tengo unos cuantos aretitos. Casi no sé de ponerme aretitos, pero me gusta tenerlos a la mano. Por si algún día se me antoja andar con aretes. Me pongo aretes, aunque los tengo todos regados por todas partes. Al igual que tengo este anillo que me regaló Carlitos hace mucho. Es de plata. Y tengo también este otro súper sucio. Este anillo es de cuando me gradué de la preparatoria. Pero ahí está el logo de la prepa. Y técnica en administración. Aquí lo tengo más bien como recuerdo. Y pues bueno, más aretitos. En este de aquí abajo, aquí tengo los delineadores. Tengo este delineador negro en gel de la marca Mary Kay. Junto con su brochita. Tengo este delineador azul. Junto con su brocha también. Me llegó mi bolsita Ipsy. Este delineador es color dorado, como pueden darse cuenta. Tengo este otro delineador de la marca NYX. Es color negro. Al igual que este de la marca Wet n Wild. También es negro. Este es mi cajoncito de mis delineadores líquidos y en gel. De este otro lado de aquí, en este apartado más larguito, tengo mis bases. Tengo tres bases de la marca Mary Kay en diferentes tonalidades. Por ejemplo, esta es la Beige 2. Tengo la Beige 4. Y la Beige 5, que es la que estoy utilizando ahorita, que ando media bronceada. Tengo también los polvos sueltos de la marca Mary Kay. Beige 1. Polvo traslúcido de la marca Mary Kay. Polvo traslúcido de la marca Tarte. Llegó en mi bolsita Ipsy. Y también este polvo banana, que me llegó también en mi bolsita Ipsy. Como les digo, aquí van a escuchar mucho Ipsy, Ipsy, Ipsy. Y bueno, aquí es como tengo acomodadas mis bases y polvos. Aquí tengo otras dos bases. Esta es de la marca Motivs, en el tono almendra. Casi no la he usado esta porque era un color muy oscuro. Pero pensándolo bien, yo creo que como ahorita estoy más tostada, me va a quedar perfecta. La voy a probar y después les dejaré saber si sí me funcionó o no me funcionó. Al igual que tengo también esta base aquí de la marca Fit Me, de Maybelline. Y este la verdad no lo he utilizado mucho porque no me gustó como quedó. Tiene mucha cobertura y se me hizo muy blanco. Es en el tono 120. Pero tiene mucho que la tengo, así que voy a volver a calar con ella. A ver qué tal nos va. Aquí más enfrente tengo de nuevo labiales, que son casi no los utilizo. Aunque sí están muy lindos, este me llegó también en mi bolsita Ipsy. Y es un color como cafecito, me encantó. Tengo también aquí un labial de la marca Mary Kay, de J.C. Kat. Este también de la marca Trisky. Este brillo de la marca Mary Kay está muy bonito, pero ya casi no me gustan porque siento como demasiado pegajosos los labios. Al igual que este otro que también me llegó en mi bolsita Ipsy. Entonces aquí son labiales bonitos, pero que casi no utilizo. Al igual que en la parte de aquí abajo hay más labiales. Tengo este de la marca Creamade. De este otro lado tengo correctores. Tengo este corrector de la marca Elea Girl en el tono verde. Tengo estos dos correctores que son de la marca Deavon. Uno es el tono verde y el otro lila. Tengo estos dos correctores también de la marca Bisú. Uno es el número 7 y el otro es el número 13. Al igual que tengo este, es como un matizador. Porque me dijeron que era para hacer cualquier labial mate, pero la verdad no me gustó. Pero de todos aquí lo tengo por si lo llegara a ocupar en algún momento. Este es el cajoncito de correctores. De este otro lado, este cajoncito que está un poco solo. Solamente tengo aquí mis máscaras para las pestañas. Tengo esta de la marca By Apple, que es mi favorita. Y este otro de la marca Mary Kay. Y sí, tengo aquí también un alfiler. Este alfiler lo utilizo para cuando se me hacen grumos en las pestañas. Con eso, con mucho cuidado, con mucho cuidado, me las quito. Y hago que mis pestañas queden más bonitas. Esto es lo que está aquí en el segundo cajón. Vamos al tercero. En el tercer cajón tengo como que las sombras, las paletas más grandes. Tengo también aquí mi enchinador. Este es de la marca Revlon, creo. No estoy segura. Ajá, de la marca Revlon. Y una cuchara, porque con estos dos yo me enchino mis pestañas. Esta es la paleta que estoy utilizando ahorita para mis cejas. Estoy utilizando este colorcito de aquí, de la marca LA Colors. Y aquí lo que ustedes ven vacío es lo que ya les enseñé en el cajón de arriba. Que era el cepillito, los pinceles, el lápiz y los perfiladores. Tengo mis paletas de sombras. Esta que es de la marca M. También que es de Michelle Pham. Tres sombras y un brillo labial. Están muy bonitas. Aún no las he utilizado, pero aquí las tengo. Al igual que tengo mi paleta Naked 2. Tengo también la de L'Oreal. La Palette Nude 2. Tengo esta cajita que también ya se las mostré. Hola. Casi no la utilizo, pero tiene muchas sombras. Yo creo que esta la voy a limpiar y la voy a regalar. Porque la verdad no la he utilizado. No le veo mucho uso para mí. Ya que tengo esta otra, que es una paleta de imitación de MAC. Tiene demasiadas sombras. Muy bonitas. Esta paleta me encanta. Y como ustedes pueden ver, tiene variedad de colores. Y casi están nuevas. A excepción de unas cuantas que ya me terminé o me estoy terminando. Es que son las que más me gustan. Pero esta me encanta. Tengo muchísimo tiempo con ella y están perfectas. Aquí tengo una paleta de contorno. Que es como un iluminador para broncear. Pero se me hizo muy clarito el tono. Se llama Caramel Tuff. Y no me gustó porque como que ocupaba uno más oscurito. Aquí lo tengo por si me llegó a ser más blanca. También tengo esta paleta de correctores. Como ustedes pueden ver, está algo maltratada y también usada. Sí me gusta, pero la verdad a mi gusto o a mi tipo de piel me hace el cutis muy graso y muy brilloso. Es por eso que casi no la utilizo. También tengo esta mini paletita de la marca R. Hardy. Esta me la dejó aquí mi amiga Mayra. Que el año pasado en Halloween le maquillé a sus hijas como hadas. Y esta me la dejó aquí. Y tengo esta mascarilla que también me llegó en mi bolsita Itzy de miel. No la he probado. Ahí está lista para utilizar. Y bueno, eso es lo que tengo aquí en este cajón. Acomodado más o menos siempre de esa forma. A excepción de cuando me agarra la flojera y aviento todo nada más aquí por aventar. Pero si no, así es como se ve este cajón. Después de ese cajón tengo un pequeño espacio que aquí se lo hice un poco más grande. Pero en el rincón está más pequeño. Y tengo algunos perfumitos. Tengo este perfumito. Todos son de la tienda Bad & Body Works. Este se llama Hawaiian Passionate Fruit Kiss. Está muy bonito. Tiene destellos. Este otro se llama Made About You. Súper rico. Tengo la crema del perfume de atrás. El Hawaiian. Está súper rica. Tengo también una crema aquí de las de manos de seda de Mary Kay. Esta huele a granada. Tengo dos perfumes aquí. Este es de la marca... Este es de Kim Kardashian. Tengo muchísimo tiempo con él. Huele riquísimo. Tengo este perfume que casi casi me terminó de Mary Kay. Y este otro miniatura. Huele riquísimo. Este no es original. Este es como una copia de los de... Como de una manzanita. No recuerdo su nombre. Pero huele riquísimo. Me fascina. Así que ese rinconcito es de mis perfumes. Vamos ahora a este otro cajoncito. Que donde ustedes pueden darse cuenta en la parte de arriba tengo... No recuerdo. Ya ven. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Gracias.